Este 18 de marzo se celebrará una edición más del Día del Pozol, el cual tiene como finalidad fomentar el consumo de esta bebida de origen prehispánico, elaborada a base de maíz. El 18 de marzo es el día que ya quedó para celebrar el Día del Pozol. La temática, o como siempre se ha hecho, es que de 12 a 1 regalamos 2.000 jícaras de pozol a todos los ciudadanos puzlecos, a gente que nos venga a visitar. Los esperamos con mucho cariño, con mucho gusto, para que vengan a degustar la bebida de fiestas, mitos y leyendas, que es el Pozol. Guadalupe es una de las que empezaron con esta iniciativa, la cual nace para reconocer esta bebida como patrimonio cultural del Estado. En sus inicios se propuso festejarlo cada tercer sábado del mes de marzo para empatar con el inicio de la primavera. Desde el 2016 pedimos esa iniciativa ante el Congreso, ante Cabildo primero, junto con el cronista que falleció, José Luis Castro, y el periodista Heria Cuña, que nos ayudó a que esto fuera posible, ya que en ese entonces había bajas las ventas y hay mucha gente que decía que no conocía el mercado, y pues fue una manera de atraerlo. Para celebrarlo, en este año se pretende regalar esta bebida a más de 2.000 personas. Aseguraron que este evento les ayuda para posicionar el mercado dentro del referente y opciones para las compras de la ciudadanía. Todas mis compañeras de este mercado nos reunimos para ver cuánto vamos a dar para que la gente venga a degustar el pozol. Son alrededor de 2.000 fícaras de pozol que vamos a estar dando. Hay mucha gente que no entra al mercado y por ese día entra y se da cuenta que hay mariscos, y se da cuenta que hay unas muy buenas coctelerías aquí, que hay bastantes productos que a veces no piensan que hay en un mercado. Esta bebida se ha logrado preservar gracias a las familias encabezadas por mujeres que han heredado estos conocimientos a las generaciones y así poder degustar el día de hoy una rica jícara de pozol. Vendo en este mercado desde hace más de 50 años, que vendía mi mamá y ahora yo, en este mercado Juan Sabines. Estamos a la orden, cuando gusten, ahora que viene el día del pozol, están cordialmente invitados todos. Los invitamos aquí el 18 de marzo, día del pozol, para que vengan a degustar su bebida. Pozol blanco de cacao, de 12 a 1, y los esperamos con mucho gusto. Pa' alerta Chiapas, Eric Chandomi.